hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar una receta especial navidad pero bueno quien dice navidad dice cualquier ocasión que nos apetezca da igual que sea navidad que una fecha señalada que un día entre semana disfrutar de esta receta es todo un placer vamos a hacer unos riquísimos huevos rellenos con gambas y verduras y una salsa bechamel con sabor a gambas que es una delicia no os perdáis la receta que ya vais a ver qué cosa más rica vamos a preparar hoy vamos que vamos a festejar las fiestas de maravilla además que con una receta fácil y por poco dinero también os animo a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho porque es completamente gratis que me regaléis un dedito arriba si os gustan mis recetas y que no os perdáis mis próximos vídeos dos recetas nuevas cada semana a primeros de semana la receta salada y para el fin de semana siempre una receta dulce pero ahora atentos que comenzamos a preparar esta delicia para preparar los huevos rellenos vamos a necesitar huevos yo tengo aquí seis huevos de tamaño grande preparados también tengo aquí quince gambones que ya tengo pelados y cuando estaban con su cáscara y la cabeza pesaban medio kilo aproximadamente las cáscaras y la cabeza las tengo reservadas para preparar la bechamel también vamos a necesitar media cebolla dos dientes de ajo 150 gramos de champiñones u hongos unas ramitas de cebollino un calabacín de tamaño mediano dos cucharadas de tomate frito o salsa de tomate frito aceite sal y pimienta molida para preparar la salsa bechamel con sabor a gambas necesitamos las quince cabezas y cuerpos o cáscaras de los gambones que tenemos preparados para el relleno ya las tengo lavados y reservados en un recipiente aparte también necesitamos 50 mililitros de brandy coñac o whisky que nos va a servir para flambear las cabezas de las gambas para la bechamel necesitamos 30 gramos de harina de trigo común 30 gramos de mantequilla 700 mililitros de leche vamos a aromatizar la salsa bechamel rallando un poco de nuez moscada también necesitamos aceite de oliva pimienta molida y sal al gusto le vamos a poner a la salsa dos cucharadas de salsa de tomate o tomate frito y por encima de los huevos vamos a rallar queso yo tengo aquí un trozo de queso manchego curado que da un sabor riquísimo pero podéis utilizar el queso que tengáis en casa yo recuerdo que las cantidades exactas que yo estoy utilizando para preparar esta receta os la dejo en la cajita de información o descripción del vídeo detalladamente por escrito en una olla con abundante agua que vamos a poner a calentar a fuego medio alto vamos a poner los huevos y los vamos a cocer dependiendo del tamaño de los huevos vamos a necesitar que cuezan entre 10 o 12 minutos estos que son de tamaño súper grande los voy a tener 12 minutos una vez que comience el agua a hervir mientras se cuecen los huevos vamos a preparar los ingredientes para el relleno picamos muy menudo la cebolla y los dos ajos yo lo voy a hacer en mi picadora manual pongo la cebolla y los dos ajos la cierro y ahora lo pico hasta que esté menudito y una vez bien picado lo vamos a ir reservando limpiamos los champiñones yo le voy a retirar la piel porque me estoy dando cuenta de que tienen una piel un poquito gruesa con la punta del cuchillo voy estirando hacia atrás y se quedan limpios rápidamente una vez limpio los champiñones los vamos a cortar en trozos pequeños primero lo hacemos rebanadas y luego éstas a su vez lo vamos a ir partiendo en trocitos cuando tenemos picados los champiñones los vamos a ir reservando en un recipiente aparte desde que comenzaron a hervir los huevos los he dejado cocer durante 12 minutos y en este momento apagamos el fuego y los vamos a retirar del agua hirviendo y pasarlos a agua fría para cortarle la cocción y así también se van a pelar mejor después de estar en el agua fría durante un minuto vamos a ir cascándolos y pelándolos mirad lo cascamos por todas partes los hacemos rodar sobre la madera y ahora le vamos retirando la piel y con suerte lograremos que se pele todo entero sin llevarnos parte de huevo cocido lo enjuagamos un poco para quitarle las pieles que se le hayan podido quedar y ya los tenemos peladitos los vamos a ir reservando en un recipiente aparte lavamos y despuntamos el calabacín el calabacín conocido en otros países como zapallo calabacita o zucchini y ahora lo vamos a cortar también en trozos pequeñitos lo partimos primero en tiras y a su vez lo iremos haciendo rebanadas y después en trozos pequeños y una vez cortado en trocitos pequeños el calabacín lo vamos a ir reservando en el mismo recipiente junto a los champiñones voy a hacer ahora el medio calabacín que me queda de la misma manera cortamos en trocitos las gambas o gambones en trozos pequeñitos lo podemos hacer a cuchillo o con unas tijeras como nosotros mejor nos apañemos cuando ya tenemos troceados los gambones los reservamos lavamos el cebollino y lo cortamos en trocitos pequeños y una vez que lo tenemos cortado lo reservamos partimos los huevos cocidos por la mitad a lo largo y una vez que ya los hemos partido le retiramos las yemas que las vamos a reservar aparte para preparar el relleno ponemos una sartén al fuego con dos o tres cucharadas de aceite y cuando esté caliente añadimos la cebolla y el ajo picados ponemos una pizquita de sal mezclamos bien y cocinamos durante unos 5 a 7 minutos hasta que esté bien pochada cuando ya tenemos bien pochada la cebolla y los ajos añadimos los champiñones y el calabacín cortado en trocitos muy pequeños mezclamos bien y ahora vamos a cocinar todo junto durante unos 5 a 7 minutos le vamos a poner un poquito de pimienta molida al gusto y también le vamos a poner una pizquita de sal y a una temperatura media alta y removiendo a menudo vamos a esperar hasta que esté hecho he estado cocinando durante 10 minutos la mezcla de champiñones calabacín y el picadillo de cebolla en este momento añadimos las gambas o gambones cortados en trozos parte del cebollino otro poco vamos a reservar para poner por encima una vez horneados los huevos le vamos a poner también su pizquita de sal y un poquito más de pimienta he probado la verdura de sabor y estaba un poquito sosa por eso le estoy poniendo un poquito más de sal a las gambas ahora vamos a cocinar durante un minuto o dos mezclando bien cuando la gamba ya vemos que ya ha cambiado de color vamos a dividir aproximadamente la mitad del preparado que tenemos y vamos a poner la mitad en el recipiente donde vamos a hornear que en mi caso es un pírez rectangular lo repartimos sobre el fondo de la bandeja y lo vamos a reservar a la mitad de la mezcla que nos queda en la sartén le vamos a añadir las yemas que primero las vamos a aplastar un poquito con un tenedor así para que se queden ligeramente desmigadas añadimos las yemas desmigadas a la mezcla integramos bien y le vamos a poner también las dos cucharadas de tomate frito ahora mezclamos bien hasta integrar una vez que está bien mezclado apagamos el fuego que lo tenía a temperatura mínima y lo vamos a reservar en un recipiente aparte yo voy a utilizar el mismo donde estaban las yemas rellenamos cada media mitad de huevo mirad que nos ayudamos de una cucharita rellenamos bien la cavidad y ahora por encima le vamos a hacer un poco de montañita lo hacemos con una cuchara y lo vamos acoplando bien y una vez que ya los tenemos bien rellenos los vamos a ir colocando en la bandeja sobre la base que le hemos ido dejando con las verduritas y las gambas y así de la misma manera vamos a ir haciendo con todos ya tengo todos los huevos rellenos ahora lo voy a cubrir con papel film y lo voy a reservar hasta que tenga preparada la bechamel para preparar la salsa bechamel con sabor a gambas lo primero que vamos a hacer es preparar las gambas he puesto una sartén amplia a fuego con tres cucharadas de aceite cuando esté caliente añadimos las cabezas y las cáscaras de los gambones mezclamos bien y vamos a dorar las cabezas vamos a ir presionando un poco para que vayan soltando su jugo siempre a una temperatura alta para que se doren y se hagan por igual cuando ya se han dorado las cabezas de las gambas vamos a añadir el coñac el brandy o whisky lo que estemos utilizando dejamos que se caliente unos segundos y con el extractor apagado vamos a prenderle fuego la vamos a flambear cuando se consume la llama y ya se ha evaporado el alcohol vamos a verter la leche y a temperatura fuerte vamos a esperar hasta que comience a hervir cuando comienza a hervir ponemos la temperatura media baja y vamos a cocer durante unos siete minutos han pasado los siete minutos de cocción apagamos el fuego y ahora vamos a colar esta mezcla ponemos un colador sobre un recipiente amplio y vamos vertiendo todo en el colador vamos a esperar un par de minutos para que se filtre todo bien vamos a preparar directamente ya la salsa bechamel ponemos una sartén o olla al fuego ponemos dentro la mantequilla y esperamos hasta que se derrita cuando la mantequilla ya está derretida añadimos la harina y la cocinamos mezclando bien durante un minuto seguidamente añadimos la leche que hemos cocido con las cabezas y las pieles de las gambas la ponemos toda de una vez y mezclamos para que se disuelva toda la harina y ahora sin dejar de remover vamos a esperar hasta que la mezcla comience a hervir ya comienza a hervir y vamos a sazonar con un poco de sal pimienta molida y ralladura de nuez moscada si no os gusta la nuez moscada pues no se la pongáis esto va a ser al gusto pero le da un sabor muy rico mezclamos bien y vamos a cocer durante un minuto más después probaremos de sabor y rectificaremos si es necesario después del minuto de cocción yo ya la he probado de sabor y he rectificado un poquito de sal hasta que ha estado mi gusto en este momento le añadimos las dos cucharadas de tomate frito en el momento con la bechamel le ponemos tomate frito recibe el nombre de salsa aurora esto va a potenciar el color y también le va a dar un puntito de sabor muy rico esta salsa hasta ahora mismo espectacular riquísima vamos a esperar otro minutito más y ya la tenemos lista para ponerla sobre nuestros huevos rellenos ya tenemos la salsa lista y mirad vamos a voy a retirar las varillas y también voy a destapar la bandeja que la tenía cubierta con el papel film de hecho la podemos tener así preparada con horas de antelación y ahora simplemente vamos a ir vertiendo la salsa bechamel por encima que bien huele madre mía y una vez que ya hemos puesto toda la salsa por encima de los huevos vamos a rallar queso por encima a nuestro gusto también tengo que deciros que ya tengo el horno precalentándose a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo y lo vamos a hornear durante unos 15 minutos o hasta que esté doradito por arriba y después de 15 minutos ya los tenemos listos para retirarlos del horno mirad qué pinta más rica tienen y después de estos 15 minutos de horneado mirad qué pinta más rica que tienen nuestro riquísimo huevo rellenos sólo nos falta espolvorear por encima con el cebollino que teníamos reservado y listos para disfrutar y como siempre os digo probadlo os va a encantar voy a servir uno a ver qué tal nos ha quedado pero ya os digo que aquí huele que alimenta además tiene un color tan bonito madre mía qué delicia mirad qué espectáculo con estas cantidades tranquilamente o son para cuatro personas sirviendo tres pedazos por cabeza o para seis personas sirviendo un huevo entero por cabeza mirad qué belleza ahora enseguida lo voy a partir para que veáis cómo queda por dentro pero no me digáis que así tal cual ya no está apetecible voy a partirlo para que veamos cómo está por el centro esta receta o este tipo de plato se puede servir perfectamente como entrante como primer plato en cualquier momento y ocasión es un triunfo seguro mirad qué pinta no me digáis vamos la mezcla de sabores es ideal espectacular voy a cortarme un trocito que enseguida voy a probar madre mía qué jugosito y qué cosa más rica por favor mirad qué espectáculo y ahora a probar esta delicia por vosotros qué cosa más rica la salsa bechamel con el toque que le aporta de sabor las gambas está delicioso el relleno riquísimo untuoso cremoso la mezcla de sabores es un espectáculo vamos que es una receta para triunfar un día de fiesta navidad de semana santa cuando nos queramos lucir no dejáis de hacer esta receta porque en serio está de 10 tampoco dejéis de ver mis próximos vídeos os espero mirad se me hace la boca agua pensar que sola que voy a cogerme otro trocito pero ya voy a seguir disfrutando de este huevo que está de 10 y vosotros hacer lo mismo hacer esta receta porque seguro que triunfáis por vosotros riquísimo riquísimo y y y y y y ¡Gracias!